Meditación con las ondinas para la purificación de las aguas oceánicas. Para esta meditación será bueno tener un pequeño balde de agua y una vela. El agua representará la energía para los océanos. Y la vela representa la luz de espíritu y la divina compasión. Cierra los ojos y respira profundamente. Enfócate en tu corazón y permite que el chakra corazón se abra. Siente el flujo de amor y compasión dentro de tu corazón. Ahora mueve la energía hacia el alto corazón. Y luego un poco más arriba, hacia el chakra del punto de conexión. Ahí, permítete sentir una profunda conexión con todo lo que es. El planeta y todo lo que existe en ella. Permítete sentir la energía de los océanos. Música Música Ahora invoca la presencia de las ondinas. Que son los espíritus, que son los espíritus elementales del agua. Y pregúntales si están dispuestas a trabajar contigo en la co-creación de la nueva tierra. Música Siente su amor y su consentimiento para formar parte de esta asociación de amor. Música Visualiza los océanos llenos de luz, radiante, sanos. Música Con aguas puras y vibrantes. Música Visualiza todas las criaturas de los océanos. Música Con todo su esplendor, con todos sus vivos colores. Música Viviendo en paz, viviendo en alegría y armonía. Música De acuerdo a su tipo y naturaleza. Música Visualiza todos los ecosistemas oceánicos, en perfecta y radiante salud. Música Y así es. Música Mantén esta visualización durante algunos minutos. Y entonces siente que ya está hecho, está realizado. Música Música Siente profunda gratitud dentro de tu corazón. Música Ve como toda la luz de tu corazón se expande. Música Música Y vibra al unísono que todos los océanos. Música Agradece a las ondinas por la co-creación. Música Música Ahora, nos uniremos en meditación con los delfines y con la matriz delfina. Música Música Sigue con los ojos cerrados. Música Y ahora enfócate de nuevo en tu chakra corazón. Música 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 Y en el punto de conexión del corazón elevado. Música 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 Respira hacia esta área. Música Música Y siente el flujo de amor. Música Música Siente el flujo de compasión. Música 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 Disuélvete en la luz. Música Música Ahora eres uno con la fuente. Música 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 Ahora invoca a los delfinos. Pregúntales si pueden trabajar juntos en una asociación co-creativa. Pregúntales si te pueden dar acceso a la matriz delfín planetaria. Para que así puedan trabajar juntos para la evolución del planeta hacia la luz y hacia la quinta dimensión de unidad y resplandor. Pregúntales. Espera una respuesta. Los delfines te mostrarán la energía holográfica de la matriz que rodea a la tierra como una red de luz resplandeciente. Juntos con los delfines. Entonces visualiza la poderosa luz de la matriz delfín radiando hacia los océanos. Y creando rápidamente limpieza y transmutación. De todas las energías de baja frecuencia en los océanos del planeta. Visualiza los océanos transformándose en limpios, vibrantes a medida que la luz penetra profundamente en las profundidades del océano. Siente la alegría y la paz de los cetáceos a medida que los océanos son devueltos a su pristino estado original de belleza y pureza. Siente la alegría y la paz. 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 La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona transmuta en ella todas las energías de baja frecuencia que le estén generando enfermedad o desequilibrios. La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona visualiza a esta persona transformándose en una persona radiante, vibrante, en perfecto equilibrio y con perfecta salud. La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona penetra profundamente en esta persona. La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona agradece al ser superior de esta persona por recibir esta energía sanadora. La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona agradece a los delfines por trabajar contigo en esta co-creación y sanación de luz. La luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. la luz de la matriz delfín radiando hacia esta persona. Gracias por ver el video. 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 Gracias.